¡Yes! ¡Oh my God! ¡Qué alegría! Ustedes no saben la emoción que tengo de recibirlos aquí en mi hogar. ¡Adelante, adelante! ¡Oh my God! Ustedes no tienen idea cómo yo me he preparado para recibirlos. Y quiero que sepan que ese famoso dicho que dice, mi casa es tu casa, así es como yo quiero que ustedes se sientan los miércoles cuando vengan aquí a mi hogar, que realmente es de ustedes. Y lo más importante que yo quiero es que cuando tú vengas a visitarme aquí los miércoles, si tú te sientes triste, que tú te alegres. Si te sientes atrapado en tu vida, que sientas que aquí es que tú te puedes liberar. Y sobre todo, si en tu vida tú estás pasando una batalla, un momento difícil, un reto, que tú te des cuenta que toda batalla en la vida lo que viene es a prepararte para algo mejor. De eso tú te vas a dar cuenta aquí. Más adelante en el programa voy a tener a un invitado bien especial, que es una de las personas claves durante mi batalla con el cáncer. Me llevó de la mano durante este proceso. Es el queridísimo doctor Juan Rivera. Ustedes lo conocen, nuestro queridísimo doctor de la televisión va a estar aquí con nosotros. Les voy a pedir en este momento que compartan esta transmisión. Ahí donde ustedes ponen sus comentarios, van a, dice share, ahí mismito usted la comparte y pum, la comparten con sus amigos. Entonces, quiero que sepan que aparte de este ser mi hogar, yo también trabajo aquí, esta es mi oficina y quiero presentarles, vengan por acá, a la gente que trabaja conmigo, a mi equipo, la gente que cree en mí. Aquí está mi queridísima Jasmine Contla. Contla. Bienvenidos otra vez. Besito, besito. Ya hasta nos conocimos María de nuevo. Y quiero decirte, mira nada más, ¿te acuerdas que esto fue por lo que votaron? Mira, Juan Pablo nos está diciendo que una vueltecita. Una vueltecita. Una vueltecita. Ahí está, ahí está. Eso. Otra vueltecita. Otra vueltecita. Ya, párale. Ese fue el que ganó, ese fue el outfit que ustedes votaron. Sí, exactamente. Yo me puse, bueno, estaba entre este outfit y el otro era el outfit de la camisa blanca con el pantalón negro. Pero como ustedes eligieron, este fue el que más votos recibió. Aquí se los estoy modelando. Thank you, thank you, thank you. Gracias, amiga. Ok, bueno, pues por acá les voy a presentar a mi mano derecha, Lucy. Esta mujer es la que organiza mi vida. Si no fuera por ellos, amigos, mi vida sería un espagueti. Pero mi querida Lucy, gracias. Tú sabes que en toda vida dicen que detrás de alguien poderoso siempre hay alguien que esté empujándolo. Ella es una de esas. Thank you, Lucy. Thank you very much. Entonces, por acá, déjenme mostrarles esta visa tan linda que yo tengo en el balcón. Y déjenme decirles que yo no disfrutaba de este balcón. ¿Por qué? Porque yo vivía bien ocupada y de repente tuve que obligarme a tener que usar este balcón. ¿Y saben cuándo fue que vine a disfrutarlo? Cuando fui diagnosticada con cáncer de mama. Aquí pasé yo muchas horas reflexionando, viendo el mar, recuperándome. Aquí pasé mucho tiempo. Y yo les digo sinceramente que los últimos seis meses de mi vida han sido la etapa más dura, la etapa más difícil que yo he vivido. Pero a la misma vez ha sido el tiempo, la época de más crecimiento en mi vida. Y yo les voy a decir que cuando tú eres diagnosticado con cáncer, la parte más difícil de esta enfermedad no es necesariamente el proceso. La parte más difícil es cuando tú tienes que contárselo a tus seres queridos. Para mí fue bien fuerte yo tener que contárselo a mi novio Richard. Porque mi novio es viudo y su esposa falleció precisamente debido a cáncer de mama. Y yo dije, ¿cómo yo le digo a este hombre? Yo dije, se ve a espantar cuando yo le diga que tiene que volver a pasar por lo mismo. Dicen que un rayo no cae en el mismo lugar dos veces, pero este hombre le pasó. Y les quiero mostrarle una foto de mi querido príncipe, de mi querido Richard, así que vengan conmigo para acá. Y les voy a contar que se ha descubierto que muchos hombres cuando se enteran que su mujer o su esposa sufre de cáncer. Hay muchos hombres que abandonan a su mujer. Tú te imaginas que en el momento más difícil de tu vida, que tu media mitad o tu media naranja te abandone. Pero déjenme decirles que esta cosita que hay aquí, mi queridísimo Richard, este hombre me ha apoyado en todo momento. Ha estado conmigo. Es más, yo les voy a decir que Richard en realidad, si yo tuviera que resumirlo en una palabra, Richard es el guerrero más fuerte y más grande que yo he tenido en esta batalla contra el cáncer. Y Richard precisamente fue, Richard precisamente fue el que me dijo a mí, María, tú tienes que hacerte una segunda opinión. Fuimos a Nueva York y ustedes me pueden creer que gracias a esa segunda opinión, a mí me encontraron un tumor adicional. Actualmente, dos tumores más que los que ya me habían encontrado. Así que en ese momento me operan, me sacan los tres tumores. Y Richard y yo dijimos, bueno, pues fantástico, celebramos hasta con champaña. María, y después de que habíamos creído que habíamos ganado, y digo que habíamos ganado porque él estaba conmigo en esta batalla. Días después de esa operación, yo recibo las noticias que el doctor me dice, María, encontramos que tienes más cáncer y tienes que volverte a operar. Y yo les digo a ustedes que en ese momento a mí se me cayó el mundo. Ese es el momento de más terror que yo he vivido en mi vida. Ahí fue que yo dije, Dios mío, de esto es que yo me voy a morir. Y en esta ocasión la operación era mucho más complicada. Me tenía que hacer una doble mastectomía, excliparme ambos senos. La operación fue súper dolorosa. Y yo sé que muchos de ustedes estuvieron conmigo en ese proceso porque yo publicaba todo en mis redes sociales. Y ustedes me veían entrar a cada operación, vieron mi recuperación poco a poco. Y las personas que han pasado por esta situación saben que no es fácil, pero también saben que la manera de uno poder enfrentar esta batalla es con el cariño, con las oraciones, con los buenos deseos de otros. Y yo les quiero dar las gracias a ustedes. Porque yo recibí en mis redes sociales los mensajes de ustedes. María, te tenemos en cadena de oración. Y yo decía, Dios mío, qué gente tan linda, gente que ni me conoce enviándome tan buenos deseos. Y yo les digo a ustedes que a mí no me cabe duda que gracias a Dios y gracias al poder de la oración, porque yo creo en el poder de la oración, a mí no me cabe duda que gracias a eso es que días después de mi segunda operación yo recibí estas noticias de mi oncólogo, el doctor Swistel. Amigos, el doctor me acaba de dar los resultados de patología después de la operación. ¿Y qué dices? Todo bien. Todo bien, gracias, doctora. ¡Qué lindo! ¡Sí, sí, sí, sí! Ustedes no saben cómo yo vuelvo y me emociono cada vez que yo escucho esas palabras, cada vez que veo ese video. Y les voy a decir algo. Esta experiencia que yo he vivido, a mí lo que me ha demostrado es esto, que toda batalla que tú enfrentas en tu vida, lo que estás es preparándote para algo mejor. Yo me siento bendecida. Yo me siento mejor que nunca en mi vida. Y les digo esto, que toda batalla se puede superar. Y ese es el hashtag que vamos a estar usando hoy en el programa. Hashtag mi batalla. Yo quiero que me cuenten cuáles son sus batallas. Qué momentos duros han vivido. ¡Y ya lo están usando! ¡Y ya lo están usando! ¡Ya lo están usando! ¡Véngase para acá, mi jefecita, porque mira todos los mensajes que te están mandando! ¡Oh, my God! ¡Cuéntame! Mira, Dominica Mena dice, todos tenemos un Richard, es una bendición. Eso, toda mujer debería tener un Richard en su vida. Si tú estás con alguien que no te valora, que no te apoya, que no te trata como una reina, amiga, es hora de decirle goodbye. ¡Chao, chao! La fila sigue andando. ¡Chao, pescado! Pero mira esta de aquí, dice Paula Puruncajas, te escucho hablar y se me van las lágrimas porque mi mamá acaba de morir de cáncer. Me alegro mucho que te estés recuperando de todo esto, que Dios te bendiga siempre. Tú sabes que yo digo que, yo siempre digo que toda batalla se puede superar, pero la batalla más grande que puede enfrentar un ser humano es cuando perdemos un ser querido. Así que mi corazón, mis condolencias van hacia ella. Pero sabes que, aun cuando perdemos un ser querido, nos damos cuenta que nuestra vida encuentra otro propósito. Nos damos cuenta que hay una razón, nos fortalecemos. Y lo más importante, que cuando perdemos un ser querido, siempre tenemos ese angelito velándonos desde allá arriba. Dime, ¿quién más? Mira, para Diana Pagán, dice no es fácil, pero cuando Dios tiene propósitos, ¡todo es posible! Así es, todo, todo, todo en la vida pasa por un propósito. Y si tú te fijas ahora mismo, el momento más duro por el que tú hayas pasado en tu vida, no importa el que sea, el momento que tú dijiste, ¿por qué me está sucediendo esto a mí? Yo te garantizo que hoy día tú eres más sabio o más sabia y eres más fuerte, gracias a ese momento. Quiero decirte que ya tenemos la primer llamada del show. ¡Tenemos llamada! ¡Oh, my God! Vamos a sentarnos. Déjame decir, ok. Quítate los zapatitos. Me quito los zapatos. Les quiero contar algo, que esta parte del programa es mi preferida. ¡Sí! Porque aquí es donde ustedes, miren lo que es la tecnología, aquí es donde ustedes se pueden conectar conmigo directamente. El link lo pueden encontrar en mi website, también está en mi página de Facebook. Quítese los zapatitos, quítese los zapatitos como niña bonita. Aquí, venga para acá, vamos a ver. Zapatitos carísimos de París. ¡Oh, my God! Mira toda la gente que tenemos aquí. Bueno, vamos a escoger la llamada. Tengo una llamada de... De Andy, mira, podemos tomar a Andy. Es la llamada de Andy. Y vamos a ver desde dónde es que nos llama Andy. Le vamos a preguntar de dónde nos llama, cómo se siente y darle las gracias por conectarse. Y está muy guapa. Vamos a preguntarle. Oye, está muy guapa, mírala. Mira qué linda. Andy, ¿me escuchas? Sí, María, ¿cómo estás? Ay, contenta. Tú sabes que tú eres bien especial para mí porque tú eres la primera persona que entra a María Marín Live en vivo. ¡Qué linda! Sí. ¿Cómo estás, María? ¡Qué alegría! Felicidades por tu programa. Gracias. Súper emocionada. Muchas felicidades. Es espectacular. Gracias, que me veo espectacular. ¿Y de dónde eres? ¿Qué es acentito? ¿Es acentito? ¿Ese acento? ¿De dónde eres, corazón? De Venezuela. ¡Hispana! ¡De Venezuela, Dios mío! Bueno, cuéntame. Hoy estamos hablando sobre las batallas. Yo enfrenté una batalla con el cáncer. Te voy a preguntar a ti. ¿Cuál ha sido la batalla más fuerte que tú has enfrentado en tu vida? Ella dice, me agarró de sorpresa. ¿Cuál sería? Bueno, María, la batalla más fuerte que yo he tenido fue la batalla que tuve por 23 años con mi esposo, que es el papá de mí misma. ¿23 años? ¡Wow! ¿Y qué hiciste? Sí. Ok. Bueno, tuve 23 años sufriendo de una violencia doméstica que realmente me di cuenta hace nueve años. No sabía. ¿Y cómo te diste cuenta que estabas en violencia doméstica y no te habías dado cuenta por tantos años anteriormente? Bueno, me mudé de un país a otro, sin familia, me caso, tengo mi hija, y después que estoy acá, las cosas empezaron a cambiar. Me doy cuenta porque fui a una charla por equivocación. Yo creo que el tiempo de Dios es perfecto y Dios me puso en ese momento, en ese lugar equivocado. Y entré a una charla donde se trataba de violencia doméstica, y cuando yo empecé a ver todas las características, todo lo que decían, todos los pasos, todas las agresiones, todo, todo, yo decía, esa soy yo. Y la doctora seguía explicando, y yo decía, bueno, esa soy yo. Y te voy a preguntar, me gustaría que me dijeras por lo menos como una de las características que tú dijiste, esa soy yo, porque ahora mismo hay muchas mujeres que nos están escuchando, que están en relaciones, y no lo saben, no saben qué es lo que les está pasando. Entonces, a mí me gustaría que tú nos dijeras cuál fue una de las características que dijiste, estoy en una relación abusiva. Dime. María, grito, ¿sabes? El autoestima es una persona que trata de controlar, que trata de ponerte lo más bajo que pueda. Claro. Y yo pienso que, perdón. No, no, y mira lo que te voy a decir, que si en esa relación tú sentías ansiedad, te sentías con ansiedad. Muchísimo. Exacto. Y sabes lo que, mira el consejo que te voy a dar, y el consejo que le voy a dar a todas las personas que nos están escuchando, que la señal más clara de que tú estás en la relación indicada en tu vida, es que esa relación te tiene que dar paz y tranquilidad. Si tú estás en una relación como la que estabas tú, que lo que trae es ansiedad a tu vida, que lo que trae es frustración, que trae miedo, ¡para afuera! ¡Chao, pescao, amigos! Gracias por llamarme, corazón. Dios te bendiga, y sigue para adelante como el elefante. Me voy a ir, me voy a ir con la próxima llamada. ¡Oh, my God! ¿Lo reconoces? ¡Lo reconozco la próxima llamada! ¡Me voy a emocionar! ¿Quién es? ¿Quién es sin llorar? ¡Eh! Nos llama desde Puerto Rico, y adivina de dónde yo soy. ¡Puerto Rico! Estoy viendo, estoy viendo en la línea, tengo a mi queridísimo hermano Albert. ¡Ay, qué bello! ¡Alberto, me escuchas! ¡Súper bien, Alberto! ¡Qué bello! ¿Dónde estás? ¡Qué bien te ves! ¿Cómo estás? ¡Adelante! Está relajado, ¿no? Él está relajado. Con su cachuchito, con su espéselo. Mira, te hubieras vestido para recibir la gente aquí. Cuéntame, Albert, ¿cómo estás, corazón? ¡Adelante! María, fíjate, te quiero primero que todo felicitarte. El show está excelente. Se oye todo bien, clarito, todo está, de verdad que está, pero a pedir de vuelta. Gracias. Me ves súper, súper bien. Uno ni pensaría, al oír lo que tú, lo que nos estás relatando de lo que tú has pasado, uno no pensaría que pasaste por eso, porque de verdad que a tan poco tiempo verte que has logrado este proyecto y sacarlo hoy al aire, de verdad que, de verdad que te felicito, te amo, de verdad que has puesto. Ay, Albertito, gracias. Y tú sabes que yo les voy a decir a ustedes que Alberto, mi hermano, mientras yo estuve en este proceso con el cáncer, Alberto me llamaba todos los días, Alberto me enviaba mensajes, Alberto es una persona bien, bien especial en mi vida. Mis hermanos todos son maravillosos, pero Alberto, no importa que no se vayan a dar celos con los otros hermanos, pero los otros no me llamaron. Me llamó Alberto. Es verdad, soy testigo. Gracias Albertito, de verdad tú sabes que te amo, te adoro, siempre puedes contar conmigo y es maravilloso cuando tú tienes a alguien en la familia que tú sabes que no importa lo que pase, tú lo llamas y ahí va a estar Alberto y ese es Albert para mí. Thank you so much. Se te quiere, se te quiere. Ella lo sabe que yo le digo de cariño a Alberto, yo le digo el gordo y él me dice la gorda. Exacto. Por eso, chao. Bye, Alberto, un besote, te quiero mucho, gracias. Wow, tenemos una llamada más, vamos a tomar esta llamada, se llama Dome, vamos a ver desde dónde es que nos llama Dome, Dome, bienvenida al programa, gracias por llamarme, desde dónde nos llamas, Dome. Bye, chao, Alberto, un besote, te quiero mucho, gracias. Y cuando me llamen aquí al programa tienen que bajar el volumen porque lo que pasa es que hay un pequeño delay, hay un retraso en la transmisión y entonces se confunden, así que ustedes le bajan el volumen para que puedan estar a la par hablando conmigo, ok, así que voy a tomar la llamada de Doménica. Doménica, me imagino que te llamas Doménica, por eso dije Dome. ¿Cómo estás mi amor? Bienvenida al programa. Tienes que bajar el volumen. Adelante, corazón. Ah, estoy oyendo que todavía le faltó un poquito para bajar el volumen. Bueno, pero ella se está riendo, está haciendo así, ahí está. Y rubia, rubia como tú. Mira, lo que está haciendo es despacito. Bajando el volumito para escucharte. Eso. Ok, tengo otra llamada, tenemos otra llamada. Richard, está Richard, mira, ese se llama como mi novio. No me digas que es Richard, Richard, que me está llamando. Un momentito, por favor. ¿Será mucha casualidad? Yo no le dije que me llamara, eso debe haber sido la productora. Te va a tocar la traducción, te va a tocar la traducción aquí. Bueno, vamos a ver. Para que veamos. No lo estoy viendo a Richard en este momento. Bueno, ya ustedes saben cómo es esta cosa cuando son en vivo. Exacto, pero ¿qué tal si le mandas un besito? Ok, está bien, está bien. Bueno, está bien. Ay, mira qué linda tenía a Janie. Janie, hola. ¿Cómo estás? Janie, ¿cómo estás? Mamita, me están tocando la puerta. Mándale un beso, mándale un beso. Un beso. Janie, te ves bella, preciosa. Gracias por sintonizar. Pero no te vayas porque voy a abrirle la puerta a mi invitado, ¿ok, corazón? Un besote, un besote. Chao. Ahora ponte los zapatitos. Bueno, amigos, le voy a decir una cosa, que la persona que está tocando la puerta es alguien súper especial en mi vida. Él es mi doctor que me llevó de la mano en todo mi proceso, pero no es solo mi doctor, es un amigo. Y los amigos hacen cosas por los amigos que te demuestran en realidad que van a estar para ti siempre. Y eso es lo que él ha hecho conmigo. Voy a hablar con él de cómo me ayudó en mi batalla, pero a la misma vez él no sabe que yo le voy a preguntar de las batallas que él haya vivido en su vida también. Así que vamos a darle la bienvenida al doctor favorito de la televisión, el doctor Juan Rivera. Tenga para acá. ¡Celoo! 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 Claro, algo en la puerta para que me abrieran. Porque estaba como una serenata, una parranda. Aquí está. O sea, estamos en Facebook Live. Estamos en Facebook Live. Está entrando y entrando la gente. Dile que compartan. Pueden compartir esta transmisión. Todo el mundo ya debe estar en Facebook Live aquí con María Marín. Esto, la verdad, te felicito. Estás innovando en el mundo de los medios de comunicación. Así que, qué bueno. Esta es la primera vez que tú vienes a mi casa. Esta es la primera vez. Está preciosa tu casa. Mira esa vista. Gracias. Bueno, ya yo me imagino que ustedes vieron esa vista. Sí, sí. Pero esa vista está espectacular. Venga, acá que te voy a invitar a un cafecito primero. Ah, ok. Pero yo sé que tú estás... Por la cocina. Por la cocina. Así entramos. Y te voy a decir uno, mira lo que dice. Bienvenido, mi casa es su casa. Muy bien. Y Juancito, yo le digo al Dr. Juan, todo el mundo le dice al Dr. Juan Rivera, pero él sabe que yo de cariño, ¿cómo es que te digo? Juancito. Juancito, yo le digo. Entonces, Juancito, tú sabes quién fue quien me ayudó a decorar este apartamento. Tengo una idea de quién te ayudó a decorar este apartamento. No fui yo. No fui yo. No fui yo. ¿Quién fue? Fue la esposa del Dr. Juan. La queridísima Ana Rivera fue quien me ayudó a decorar. Pero eso está bueno. ¿Sabes por qué? Que venga aquí y gaste tu dinero aquí en hacer todas estas remodelaciones y que no me esté llamando a mí para remodelar en casa. Mire, eso es lo que significa, amigos, es que la esposa de Juan tiene buen gusto en decoración. Ya lo sabían, María, ya eso lo sabían. En decoración, y en botón de apartamentos también. Mira, Juancito, te voy a ofrecer un café. ¿Tomas café? Claro, ¿quién no toma café? El café es saludable, mi gente, tiene antioxidantes. Lo que pasa es que no se pueden pasar de tres o cuatro copas, María. O sea, pero nos podemos tomar hasta tres o cuatro copas al día. Tres o cuatro copitas al día está bien, tiene antioxidantes. Tú sabes que yo una vez leí en uno de tus libros que el café también ayuda para ciertos tipos de cáncer. Todos los antioxidantes realmente son muy, pero muy buenos para la prevención de cáncer, para la prevención de enfermedades cardiovasculares, todo lo que tiene que ver con inflamación, el café es bueno. Me gustan tus copitas de ARP. Ay, qué lindo. Oye, mi gente de ARP, ¿no? Porque. Por decir que lo estás anunciando a ellos, qué bueno. Bueno, pero es que tiene que ver con salud de ARP, así que salud a ARP. Y tú sabes que ARP, el eslogan de ellos es salud, dinero y amor. Amor, exacto. Bueno, y ahora dame azúcar. ¿Qué azúcar tú usas? Estibia, trubia, cualquiera. Tengo de las dos, estibia o trubia, escoja ahí. Van a decir que los estamos anunciando, pero esto no es pagado. No, pero sabes que no uso azúcar blanca y tampoco uso azúcar marrón. La gente se cree que el azúcar marrón es mejor. No, es igual que la blanca. Así que está mejor porque viene de una planta. Bueno, Juan, lo primero que yo quiero aquí para que puedas mover el café, lo primero que quiero es felicitarte por tu nuevo show, el nuevo show de una edición del Dr. Juan, que es todos los miércoles igual que el mío. Así es. Bueno, ahora también estás los sábados. Humper day. Bueno, miércoles a las 10 a.m. 9 centro y sábado 5 p.m. 4 centro. He escuchado que te va súper bien en el programa, a la gente le fascina el programa del Dr. Juan. Ahora me enteré de algo y es que el show que más ratings ha tenido del Dr. Juan, adivinen cuál es, fue un show en el que él estaba hablando de cuántas veces las personas se tienen que bañar al día. Cuántas veces, míralo riéndose, cuántas veces se tiene que bañar al día. Bueno, yo me baño todos los días por si acaso y ustedes por higiene se deben bañar todos los días. Lo que pasa es que hicimos un segmento en donde los estudios científicos han demostrado que para combatir, o sea, para prevenir infecciones, solo para prevenir infecciones, solo se tienen que bañar una o dos veces a la semana. pero no se crean que por eso fue que hubo tantos ratings en el programa, no, no, no. Lo que pasa es que el Dr. Juan, para darle más emoción al segmento, se quitó la camisa y se, no, no te desnudaste, se quitó la camisa, se metió a ducharse al baño y ese día cuando vieron los músculos del Dr. Juan ha sido cuando los ratings se fueron pero para el techo, amigos. Entonces, como estamos hablando de rating, yo quisiera preguntarle al público si ustedes quisieran ver al Dr. Juan sin camisa. Vamos a usar el hashtag con camisa si lo quieren vestidito, hashtag sin camisa si quieren que el Dr. Juan oigan, con camisa, hashtag con camisa, por favor. No, Juan, yo quiero rating, no seas así, por favor. Así que ahorita vamos a ir a la escuesta si lo quiere ver sin camisa, hashtag sin camisa. Entonces, Juancito, tú andas acabando por todos lados, me enteré que tu nuevo libro, Santos Remedios, también está número... Gracias a Dios, lo acabamos de lanzar, está número uno en Amazon.com. Básicamente, Santos Remedios son esos remedios de la abuelita, esos remedios caseros que sí funcionan. Yo les explico por qué funcionan y tienen más de 300 recetas de cómo utilizar esos remedios caseros. Por ejemplo, el té de flor de Jamaica, muy bueno para bajar la presión sanguínea. Té de flor de Jamaica. Muy bueno para la presión sanguínea. La canela, tú eres diabética. Sí, y este café yo le echo canela, ¿lo probaste ya? Sí, cada vez que lo probé y la canela es muy buena para controlar el azúcar en sangre. Bueno, aquí hay muchos, pero muchos remedios caseros. Hay una abuelita María que me decía que usa tequila o mezcal para bajar la presión. Tequila para bajar la presión. Ese no funciona. Pero sola o acompañada. Espérate, mira. eso no funciona. Se va a bajar la presión. Eso no funciona María. Eso no es uno de los remedios que yo aprobé. Eso me lo dijo una abuelita. Ese no funciona. Pero sí, miren, santo remedio. Vamos a sentarnos por acá. Te voy a invitar a que nos sentemos por acá. Yo te sigo. Por acá para mi comedor. Siéntese aquí. Adelante. Ustedes pueden ver cómo los latinos siempre pasamos de la cocina al comedor. Es usualmente ahí donde nos quedamos. Y Juan, yo te voy a decir una cosa que la razón por la cual yo te invité hoy al programa es más importante que nada. Tú sabes que esto es una nueva etapa de mi vida y tú fuiste la primera persona que yo llamé cuando yo me enteré de las noticias. Yo estaba desesperada. Bueno, tú sabes cómo fue cuando yo te llamé y las palabras que tú me dijiste y yo sé que tú las has oído que quedaron clavadas en mi corazón fueron cuando tú me dijiste María, yo solo te voy a pedir una cosa. Yo dije ¿qué me va a pedir el doctor Juan en este momento? Me dije solo te voy a pedir esto. Que confíes en mí, confíe en mí y yo te voy a llevar de la mano en este proceso y a ti no te va a pasar nada. Y Juan así mismo ha sido. Qué bueno, me alegro, me alegro, Para mí, obviamente, para mí, es mi trabajo porque obviamente María es mi paciente pero además es mi amiga y lo difícil en ese caso realmente es tratar de enfocarse en los pasos que uno tiene que dar como médico sin dejar que esa parte emocional que es difícil porque es mi amiga pues se interponga y así lo hicimos. No, y no fue María y yo nada más, fue un equipo, estuvo Richard quien fue muy importante a la hora de llevar a María a New York porque él tenía su conexión allá con el doctor Switzel que te cuento que después de verdad de todo el caso tuyo me he mantenido en contacto con él con el doctor de allá de New York y hemos trabajado en otros casos ya así que fue tremendo tremendo doctor. Y hablando de Nueva York yo te voy a decir que una de las cosas que a mí más me impresionó me tocó el corazón es que después de mi segunda operación cuando me hacen la doble mastectomía días después de la operación cuando estoy llegando al hotel en el que me iba a recuperar yo me encontré con la sorpresa de que tú me fuiste a visitar a Nueva York. Así es, me acuerdo. Y eso fue uno de los momentos más emotivos cuando yo te vi me acuerdo que a mí se me saltaron las lágrimas me acuerdo que dije Dios mío Juan no es solo mi doctora y fue que yo dije tú realmente eres un amigo con lo ocupado que tú vives con todo lo que tienes que hacer pero tú fuiste la gente está viendo el video de cómo fue ese momento tan lindo cuando nosotros no... Bueno, tú acabas de salir te acababan de dar de alta y Richard yo estaba hablando con él y yo le decía Richard fue el que me dijo bueno Juan ya estamos saliendo y yo le digo ok, voy para el hotel y entonces te esperamos allí en el lobby Yes, eso fue un momento ahí fue que uno se da cuenta que siempre en toda batalla siempre hay alguien tienes guerreros en tus batallas y hablando de batallas yo quiero preguntarte a ti también Juan ¿cuál ha sido el momento más duro o el momento una batalla que tú hayas tenido que enfrentar en tu vida y que de esa batalla aprendiste o te hizo más fuerte? Sí, yo creo mira, yo creo que uno tiene batallas personales, sentimentales y uno tiene batallas profesionales desde el punto de vista sentimental, personal yo te diría que uno de los momentos más difíciles para mí fue yo tendría unos 19, 20, 21 años cuando muere mi abuelo mi abuelo era el que me buscaba a la escuela habíamos desarrollado una relación muy buena muy bonita mi abuelo por muchos años llevo una vida tumultuosa alcohol bueno y llega a un punto en donde se convierte en la religión y se convierte en otro hombre y yo fui como quien realmente se benefició de esa etapa porque yo no vi la otra etapa yo vi esa etapa y conmigo pues fue muy bueno y me enseñó muchas cosas o sea que cuando se murió fue muy fue muy muy difícil profesionalmente yo te diría que fue muy difícil cuando yo me mudé a Miami empiezo a trabajar en una clínica con un doctor y el acuerdo era que yo me iba a quedar con esa clínica porque él ya estaba mayor y se iba a retirar dos años después de estar trabajando me da la noticia que va a vender la clínica a un hospital y como dicen me sacó la alfombra del piso y entonces fue muy difícil y yo sé que Ana que nos está viendo se acuerda porque yo decía ok yo no vine aquí a trabajar para un hospital yo vine aquí a trabajar en este trabajo específico me devuelvo a Baltimore que era donde Ana y yo y mi familia habíamos venido porque yo estaba allá trabajando o no y bueno de ahí surge una bendición que fue el yo crear mi propia clínica con una idea particular y entonces pues ya las otras historias las otras historias mi punto es que mira cuando te sacaron la alfombra del piso tú pensaste en ese momento que es esto y sin embargo fue una bendición y cada momento difícil nos trae una bendición ahora yo te voy a decir que tú nos has hablado de dos batallas cuando tenías 19 años después en tu vida profesional yo me enteré de que tú habías vivido una batalla mucho más grande cuando eras muchísimo más joven yo me enteré de que cuando tú como niño cuando eras pequeñito tú sufrías de unos cólicos horribles entonces eso era a lo mejor bueno estabas chiquitito yo creo que entonces tenía pelo tenía pelo tenía pelo miren ahí está doctor Juan con pelo tanto que ustedes me envían mensajes que una foto con pelo María la tenía mira lo que me enteré que cuando tú tenías esa edad tú tienes las manos escondidas allá atrás verdad entonces a mí yo me enteré de que tú lo que tenías escondido allá atrás era una almohadita si yo tenía una almohadita que la tuve hasta bastante hasta el otro día hasta la semana pasada pero lo interesante es que tú tenías estas almohaditas que eran las que te ayudaban con los cólicos y todo eso entonces una de esas almohaditas en un accidente de carro se quemó la otra almohadita más adelante en tu vida ya cuando tenía como 30 años se quemó la otra vez pero lo que yo sí sé es que quien te cosió esas almohaditas y quien fue una persona bien especial en tu vida mi abuela sí claro claro hablando de abuelos que estabas hablando de tu abuelo que los abuelos tienen un significado tan grande en la vida de nosotros entonces yo sé que tu abuelita fue la que te cosió esa almohadita eran dos primero perdiste una entonces mira lo que pasó que yo traté de buscar a tu esposa fue que le pedí todo le digo búscame una foto de la almohada del doctor Juan y sabes lo que me dijeron es que la almohada estaba tan deshecha y tan vieja que no le querían tomar fotos una vez esa almohada se perdió en Disney World una vez ustedes saben la taza donde uno se montaba en el Magic Kingdom que es como unas tazas que dan vueltas ahí se me quedó y después salí y yo le digo a mi mamá y mi almohada hubo que ir por todo Disney World buscando aquella almohada y apareció esa almohada siempre aparecía te voy a preguntar ¿por qué era que la almohada tenía un significado tan grande? yo creo que eso es normal y desde el punto de vista psicológico y médico yo creo que muchos de nosotros tenemos objetos que ya sea por el olor por algo visual por algo que tiene que ver con el tacto ese feeling ese sentimiento se graba en el cerebro y se graba en un área en donde nos da comfort en donde nos sentimos seguros porque lo asociamos a un momento de nuestra vida o lo asociamos a una persona que queremos mucho y esas cosas se graban en el circuito cerebral y yo creo que era eso y yo sé que ustedes que nos están viendo también tienen sus almohaditas y tus hijos ¿tienen algo así? ¿has visto algo? sí ¿almoaditas? bueno no mi hijo tiene un peluche que se llama Eden que lo tiene desde chiquito desde pequeñito y todavía lo tiene Eden y es como un lamb ok un corderito y hace lo mismo sí lo guarda y duerme con él y todo y es por eso porque tiene algo en su cerebro que ya se grabó que le da seguridad ok bueno pues Juan yo lo que quisiera en este momento es que nos fuéramos a las redes sociales para ver si la gente quiere preguntarle algo al doctor Juan si ustedes quieren compartir su batalla o si quieren una almohadita porque porque un momento déjame decirte esto Juan que antes de que nos vayamos a las redes como yo sabía que esa almohada tenía un significado tan grande para ti quiero que sepas que yo amigos cosí una almohadita ay gracias y aunque tú no lo creas cuando yo la estaba cosiendo y la estaba preparando yo le pedí a tu abuelita en el cielo dije abuelita esto yo se lo voy a regalar a Juan con mucho cariño con el alma la cosí para ti porque yo quería entregarte algo un regalito que tuviera un significado importante para ti tú sabes por qué Juan porque tú has sido tan lindo tan bueno conmigo que yo dije quiero darte algo que tenga corazón y estoy seguro que así va a ser pero no vaya a Disney doctor no vaya a Disney porque la pierde mira vamos a ver hay que enseñarla que chulería miren esto tiene monkeys monitos y mira yo le puse hasta cuatro botoncitos y ya se siente cozy ya se siente cozy para los power naps y yo te la digo te lo digo te la regalo con todo el corazón con todo el sentimiento porque un hombre que tiene todo que le podías regalar uno y dije algo que le acuerde está espectacular espectacular thank you so much muy especial Juan pues antes de irnos y de despedirnos a mí me gustaría que tú me dieras la patadita de la buena suerte oh oh vamos pero antes yo le quiero preguntar a Jasmine cómo va la entrevista digo cómo va la encuesta del doctor Juan qué dice el público con camisa o sin camisa qué dice María yo ya lo sabía yo ya lo sabía desde que el doctor entró por ahí yo ya sabía que iba a ganar porque tenemos el 78% de que sin camisa mire vamos 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 no 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 aquí no puedo mi gente porque miren que oye estoy miren cómo estoy vestido oh venga pa' acá venga pa' acá yo sé pero yo lo único que te voy a pedir es y te voy a preguntar esto mira aquí quiero que miremos esta cámara yo te voy a preguntar algo oye qué fantástico está tu estudio tú viste esto aquí es todo moderno tú eres mi amigo oh oh esas preguntas usualmente sí yo sé espérate tú me vas a dar la patada de la buena suerte yo necesito rating si tú enseñas aunque sea una costilla amigos eso me va a dar rating a mí a ver a ver ay pero mira que es fácil una costilla a ver a ver a ver a ver vamos a ser loca vamos a ser loca a ver a ver una costillita no un poquito más oye pero pero más 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 abdominales una costillita viste una costillita una costillita a ver vamos a darle la patada ¿no? ahora te toca la patada tú me vas a dar la patadita de la buena suerte ok entonces que sea patadita nada más no me vaya a tocar ni nada Richard está mirando entonces eso es lo que dicen ¿verdad? sí a mí me dieron una patadita de la suerte uno de los productores de Doctor Juan no me dijo nada y de repente yo siento un pum y yo ¿qué pasó? no te preocupes ya tú vas a ver lo que es ok entonces yo me voy a a voltear así y cuando digamos una y después viene todo el mundo que quiero ver a todo el equipo de María Marín Live aquí cuando acabemos ok una dos y tres una patadita dale 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 gracias la verdad que te deseo mucho pero mucho mucho éxito a ustedes por favor el que no vea esto todos los miércoles se está perdiendo realmente de muchísimos consejos que le van a servir prácticos en toda su vida así que no se pierdan el show de María Marín por Facebook Live thank you recuerden que todos los miércoles si le gustó la transmisión y el programa compártanlo recuerden que va a estar en la parte de arriba de mi página de Facebook si no vieron todo el programa para que puedan verlo la semana que viene le tengo una sorpresa porque viene una de las estrellas de Despacito yo vengo de nuevo yo vengo de nuevo venga Lucy quiero que conozcan a mi equipo por acá gracias Blanca Lucy esto es un equipo de mucha venga gracias gracias sin camisa mira está oyendo la música estoy oyendo la música ah si hay música venga 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 no 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 Gracias por ver el video.